no punto muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado un pulgar arriba bueno ahora en serio voy a explicaros por qué el bitcoin o las criptomonedas no son un activo refugio y quiero aclararlo porque tras el vídeo que subí el otro día sobre cómo prepararse ante una crisis uno de los temas eran los activos refugio y mucho me preguntasteis si el bitcoin lo era bien vamos a ver primero la definición de activo refugio son valores en los que en momentos de incertidumbre o crisis cuentan con una elevada probabilidad de mantener sus beneficios o incluso incrementarlos ejemplo el oro o empresas que en épocas de crisis tengan una mayor cuota de mercado partiendo de esa definición ya podemos decir que el bitcoin o las criptomonedas no son un activo refugio ya que éstas no han vivido una crisis y por lo tanto no tenemos ni idea de cómo se van a comportar en una situación donde el miedo inunda los mercados si se diera el caso de que en la próxima crisis las criptomonedas se comportasen de forma inversa a la bolsa entonces ya podríamos empezar a tratarlas como si fueran un activo refugio pero con mucho cuidado ya que el nombre de activo refugio va cogiendo fuerza conforme más historia y más veces haya pasado por una crisis un activo financiero el oro tiene a sus espaldas muchísimas crisis y hemos podido ver cómo en esos momentos de incertidumbre se comporta de forma inversa la bolsa por lo tanto si lo viéramos en una única ocasión en el bitcoin o las criptomonedas podría ser simplemente una casualidad por eso esto se va viendo sobre todo a la larga por otro lado no confundamos activo refugio con un activo que puede llegar a dar rentabilidades si se utiliza bien incluso las bolsas en plena crisis cayendo como cuchillos pueden ser una gran fuente de ingresos si sabemos abrir cortos en los momentos correctos y de igual forma las criptomonedas o cualquier otro activo financiero pueden darnos buenos resultados si sabemos operar bien con ellos pero por eso no confundamos estrategias de inversión con activo refugio porque no tienen nada que ver por lo tanto las criptomonedas a día de hoy sin un histórico que las avale no pueden considerarse activos refugio aunque sus defensores crean que son el futuro y que van a revolucionar el mundo yo también lo creo pero soy realista no tenemos ni idea de cuáles serán las criptomonedas que habrán en el futuro ni cómo serán ni cómo se regularán no sabemos nada ahora mismo prácticamente no son utilizadas como moneda es decir prácticamente no está implantado su uso en la economía convencional y además su alta volatilidad no es una característica en común con los activos refugio hasta que las criptomonedas no sean seguras de utilizar de guardar de gestionar y sobre todo sean útiles no podrán empezar a considerarse como activos refugio ahora mismo un gobierno les da la espalda y caen en picado un grupo de hackers roban millones de criptomonedas y otro palo para las criptomonedas creéis que algo así sin estabilidad puede llegar a considerarse un activo refugio ahora mismo prácticamente uno de los pocos usos es especular con ellas en los mercados de las criptomonedas y repito serán el futuro pero hasta entonces considerarlas como un activo refugio es un auténtico error ahora mismo los datos que tenemos de las criptomonedas son un subidón enorme entre 2017 y 2018 que se parece mucho a lo que pasó con la burbuja de los tulipanes y desde entonces lo único que ha hecho es caer así lleva un año y medio ahora parece que está repuntando un poco pero puede ser que sea para volver a caer o no es que no lo sabe nadie y por ese mismo motivo de que nadie sabe lo que va a pasar con ellas es demasiado osado considerarlas como un activo refugio y quien crea que sí que lo son y confíe su dinero como si fuera un activo refugio en la crisis posiblemente se pegue tal ostión que no se pueda volver a levantar por lo tanto vamos a tratar a las cosas con propiedad a llamar a cada cosa por su nombre las criptomonedas serán el futuro pero aún queda mucho tiempo para eso hasta entonces no atribuyamos características a este activo financiero que no le corresponden muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y que no se te olvide pulgar arriba suscríbete y comparte chao